bienvenidos a compadrino cactus su canal cactusero pero en esta ocasión agavero estamos en la confradía de la espina el libero casa centro de reunión de manuel garcía un amigo muy muy reconocido en el ambiente del reconocimiento cultivo de los cactus gracias manuelito por darnos atención por recibirnos su casa muchas gracias vamos a realizar una visita estamos ahorita en su casa que amablemente pues nos recibieron y vamos a ir haciendo un recorrido sobre sobre el camino vamos a ir platicando de temas como por ejemplo comenzamos manolito todos pensamos siempre que tú eras agavero de corazón otros pensaban que eras este cactusero cómo empezó tu afición por los agaves en particular que fue primero el gat el huevo o la gallina bueno mi caso fue el los agaves el gusanito de los agaves me lo encurgó mi padre entonces a él le gustan los agaves y pues de ahí me fue gustando a mí también y empezamos con agaves y después cactáceas y después crasuláceas y ahí vamos poco a poco con todo decía el maestro charly glass siempre lo digo yo tengo que defenderme decía la cactología le debe más a los cactófilos que los cactólogos y en este caso creo que estamos en una circunstancia similar manolo es de veras un verdadero experto yo le digo manolo es manuel garcía te podemos pedir que nos des aquí un pequeño recorrido por tu este tu vivero de que de agaves gracias van a ver qué maravillas tiene manolo estoy encantado cada que vengo por acá y eso que no conozco mucho se me dio un neófito en el tema agaves aquí hay muchos agaves cede por cierto mire esta es una maravilla este es el este si no mal recuerdo dígame a ver si estoy bien si siquiera sé uno este es el agave ismencis no es un cultivar es muy parecido es un cultivar japonés se llama agave kishokan igual es parecido al muy bonito bueno como podrán ver los agaves no son lo mío creo tampoco los cactos por acá manolito mira nada más que maravilla vengan a ver qué maravilla de agaves tiene manolo tenemos platicando algunos de estos este verde con la toda la franja café alrededor que será manolito aquel primero es un agave le dicen piel de tiburón si es un híbrido de agave victoria regina con asperrima y a continuación que vamos a ir viendo aquí tenemos unos agave salmiana es un cultivar enano que tengo acá tenemos agave de smithiana variegado también esta es una especie nueva que se bueno se describió hace poquito no más de un año son cuatro especies este es el agave de quiotepensis probablemente qué bonito es miren la espina muy aguda cuál es este manolito agave truncata parri truncata y son las diferentes formas de agave titanota qué maravilla uno de los más bonitos que hemos visto es este manolito cómo lo conseguiste es un decomiso que hicimos a un amigo bueno tuve que tengo que decirlo miren qué maravilla de plantas qué diversidad llegando aquí uno entiende por qué hay aficionados a los agaves que se profundizan tanto en el conocimiento y en el cultivo tiene una variedad muy grande aquí por ejemplo estos miren esta es una maravilla este como me gusta manolito este que es ese es agave victoria regina su especie es muy compacto si y las espinas las pencas crecen hacia el centro de la roseta es su particularidad este será el gingola le atine a uno siquiera no no ese es agave webberi marginata como podrán ver no le puedo atender a ninguno miren este se me parece como si fuera un agave potatorum no lo es si le atine a uno muy bien pero qué bonito es cómo se llama manolito agave potatorum marginata por el margen claro y bueno los americanos le han dicho este snowfall es el nombre que le han dado cultivar al lado tiene este agave gómez pompay dedicada de veracruz maestro claro gómez pompa exactamente ahí al lado tenemos también un agave aplanata aplanata variegado verdad un cultivar y tenemos un agave parritruncata parritruncata pero ese no está variegado no es el normal y acá abajo tenemos el que es variegado a este es el mismo pero en la versión variegada la dicen limo strike este es el ahora si la tiene este si es el gingola no la tenía a uno ya era justo es muy bonito de hecho hay que uno mucho más grande no manolo es el creme brulee que le dicen creme brulee es el nombre que le dan aquí siempre presumo que de los del viejo cactus tienen el agave más grande de este tipo pero no creo tú les ganas ya tiene algunos años en la planta la conseguí en eeuu este es el agave bilmoriniana bilmoriniana está muy bonito vean la espina que atractiva agave huevary medio picta tiene una penca muy delgada verdad sí es relativamente delgada si tiene unas espinas bastante peligrosas ya todavía muchos más allá atrás manolito si allá tenemos pues agave yentri que es el de acá agave este montana a montana muy famoso de nebo león estoy bien a la nebo león como no manuel nevarez nos platicaba de ese agave ya tenemos también un decomiso que de agave este orrida pero tensis a quien se lo decomisaste a mí sí debe de haber sido hace muchos años allá al fondo tenemos uno muy muy raro la verdad entre las conexiones lo llegué a conseguir es agave lúrida casi extinto es muy raro qué tan fácil es de propagar es muy fácil aquí tenemos unos icuelos perfecto pues excelente esto es ese es el trabajo propagar para conservar tenemos ahí dos plantas madre y tenemos aquí ya unos por ahí tienen creo que tienen todavía algunos icuelos que no les he separado aquí habrá otro variegado muy bonito y uno que me gusta como el titanota debe ser otro porque nunca le atinó a ninguno no es titanota medio picta miren qué maravilla de espinas ese con el sol se va a poner más amarillo ahorita estaba en la sombra qué chulada y ese gigantesco variegado qué especie es una furcrea selloa es un cultivar igual de la familia de los agaves pero éstas normalmente dan algunas especies de las furcreas dan danijuelos aquí ya propagamos en la furcrea mcdugali que está extinta en el medio natural perfecto este también es variegado este es un macro acanta macro acanta fíjate que sí recordaba alguno es que la maestra blue rainbow le dicen blue rainbow el agave hueveri variegado hueveri también este impresionante también este bello Kishokan pero variegado como el primero que mostró sí pero este sí variegado la versión variegada miren cuántos variegados aquí hay uno otro otro bueno este es el paraíso de los agaves variegados poco a poco hemos ido creciendo nuestra colección y propagar un poco lo que se pueda aquí tienes algunas plantas que están más cuidadas Manolito sí es porque requieren de sombra o por qué razón están aquí ya bajo techo algunas son propagadas sí son licuelos algunas son de semilla por ahí tenemos montones de agave celsi sí es cierto ese es de semilla aquí tenemos Wengola y aquí está una la propagación de agave impresa qué maravilla miren esto es importante agave impresa es saludo Roberto Hernández y todos nuestros amigos de Sinaloa Donaldo Bromelio los demás sinaloenses entonces cómo obtienes ese es la propagación extrema ajá de hecho aquí se ve el hoyo que le tuvimos que hacer a la planta en el corazón de la planta como si lo fueras a capar para sacar pulque exactamente y se pone azufre o algún este fungicida sí y se deja y con el tiempo empieza a emitir hijuelos y de tener una planta se pueden obtener dos tres hasta cuatro cinco plantas ¿no conviene dejarla que produzca su quiote que hay de hijuelos o no da hijuelos? de hecho sí no da hijuelos da semilla esta solamente se propaga por semilla ¿es auto fértil? sí pero se reduce mucho la capacidad de producir semillas se reduce en una cuarta parte entonces conviene mejor esta técnica ¿cómo se llama la técnica del taladro? este pues yo la conozco como propagación extrema ajá y si es con un taladro a rajatabla de la pobre planta aquí hay más agaves muy interesantes Manolito tenemos ajá oye aquí en esta caja hay unos que están pero también igual es que todo está precioso pero estos en particular mira ¿qué son estos Manolito? ese es agave lo acaban de cambiar hace tres o cuatro años qué bonito está tiene unas pencas tortuosas además variegadas con unas espinas sui generis es muy bonito el honor de que el doctor este Antonio Vázquez sí quien hizo la reclasificación le puso conocerlo y le puso agave Pablo Carrillo y es variegado y tengo la planta también la normal digamos por decirle de alguna forma ahí ve otra joya nadie tiene esa planta y menos con tanta pelusa albopilosa es este mira levántalo por favor Manolito porque la flaquita no alcanza miren qué maravilla ese ya raro pero está dando hijuelos está echando hijuelos es común que eche hijuelos o no no tan común pero sí los echan entonces pues aquí bueno pues es realmente impresionante difícilmente podríamos descubrir todo este me acuerdo que alguna vez nos mostrabas Manolo uno que era mi delirio que era un yengola no era Victoria Regine variegado ¿cómo se llamaba ese? el white rino que le dicen ándale ese famoso white rino claro que sí acabo de tener miren vengan a ver qué maravilla bueno a mí me encantan todos los agaves de Manuel todos miren todo esto es una chulada o sea cada planta requeriría de yo creo que un este un buen rato de explicación pero en particular esto que están aquí miren qué preciosas plantas este es el white rino al que se refería y también tenemos este otro agregado será el yellow rino bajo esa lógica yellow no recuerdo el nombre pero sí sí es y debajo tienes muchos más mira plaquito de aquel lado qué preciosidad algunas plantas madre y otras que hemos propagado poco a poco ahí hemos llevado la conservación de los agaves pues casi que sería imposible en una sola visita poder platicar de todas las plantas que tienes pero creo que esta primera introducción nos va a abrir espacio para que en el futuro podamos visitar a Manuelito y hablar a tal vez de líneas línea por línea o grupos de plantas por grupos de plantas porque todas son increíbles quisiera hacerte una pregunta Manuelito este veo que propagas mucho este tú vendes por internet tienes algún negocio como si de todos nuestros amigos que están viendo los videos se interesaran en comprar cómo podrían acceder a las plantas que tú produces tengo una página donde normalmente publico en Facebook en Facebook lo que vendo que no es mucho normalmente solamente lo poco que lo pago no vendo mis plantas madre algunas personas quieren que se les venda pero no, no las vendo es Agaves México Agaves México en Facebook si y hay normalmente público cuando llego a vender algunas de las plantas perfecto una pregunta también que sustrato utilizas para tus Agaves siempre nuestros oyentes nuestros fans nos dicen sáquenle los secretos dime nos hacen videos que sustrato utilizas y si es el mismo sustrato para todos los Agaves o lo cambias casi para todos utilizo el mismo que es tepojal 50% 60% pit moss 25% a veces varia un poquito le pongo le pongo también tesontre un poco y tierra negra lo que falta de tierra negra combino eso pero ahora si que dependiendo de la especie si es una especie delicada le quito la tierra negra si lo que es el sustrato orgánico porque lo no toleran muy bien el sustrato orgánico igual que los lo mismo que pasa con los cactus yo siempre les he dicho ahijados no existe un sustrato ideal para cactus me canso ganso que no o sea las plantas viven en lugares muy diferentes y por ejemplo algunos cactus no toleran la materia orgánica y si la toleran es en mínima cantidad preferible mejor usar un sustrato mineral que casi en el caso de nosotros es el 100% manolito muchas gracias por recibirnos siempre decimos les quitamos el tiempo de sus actividades pero la gente tiene derecho a conocer de sus secretos de acceder a su experiencia para que pues tengamos uno mejor con la propagación y la conservación muchas gracias manolito por esta primera visita y anunciamos vamos a hacer una este una alum un video de de una reseña fotográfica de todas esas maravillas eh te vamos a pedir manolo lo que les pedimos a todos que estés al pendiente en nuestro canal de youtube para que cuando se acumule un número grande de dudas tú por favor nos puedas ayudar a resolverlas claro que sí muchas gracias si les gustó el video denle like si no les gustó también háganlo para que seamos bien hartos saludos y salud nos despedimos con una compas señor compas